En muchas comunidades rurales del país, las nuevas tecnologías de la comunicación como el celular o internet todavía son desconocidas o tienen una penetración muy baja. Sin embargo, medios como la televisión o la radio tienen un gran alcance que puede ser usado de distintas formas. En la comercialización de productos, en la transmisión de información, en la creación de espacios de entretenimiento o en el desarrollo de proyectos educativos. En este sentido, el trabajo conjunto entre los maestros y las distintas comunidades del país es fundamental para encontrar nuevas estrategias pedagógicas y sociales en el uso de los medios de comunicación. Pero, ¿cómo integrar a las comunidades en un trabajo conjunto con los maestros de las regiones para desarrollar proyectos tendientes a fortalecer los espacios de comunicación y la construcción de tejido social? Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles el trabajo que realiza el Centro Regional Valle de Tensa de la Universidad Pedagógica Nacional, con el objetivo de contribuir al desarrollo social de esta región a través de proyectos comunitarios e investigativos que utilizan el potencial de los medios de comunicación para la labor pedagógica. Bienvenidos. La región de Zutatenza ha tenido el privilegio de ser la cuna de distintos proyectos educativos experimentales con los que se han hecho aportes invaluables a la pedagogía en nuestro país, especialmente en lo relativo a la educación rural. Primero fue el proyecto Acción Cultural Popular del padre Joaquín Salcedo, conocido como Radio Zutatenza, que inició en 1947 y terminó a principios de los noventas, y con el que se buscó alfabetizar y formar a los campesinos por medio de la radio. Y hoy en día es el trabajo que hace el Centro Regional Valle de Tensa de la Universidad Pedagógica Nacional que ha continuado en algunos aspectos la labor de Monseñor Salcedo y la ha complementado con una serie de actividades adicionales que buscan destacar las manifestaciones culturales de la región y contribuir a la organización de la comunidad en proyectos que favorezcan su desarrollo social. El Centro Regional ha venido desarrollando acciones en torno a la relación comunicación-participación-pedagogía. En ese sentido hemos inaugurado una línea de investigación en esa temática, teniendo como soporte los fundamentos educativos de las escuelas radiofónicas. Ese proyecto masivo de educación popular que fueron las escuelas radiofónicas tiene una base conceptual muy importante que está siendo reconstruida desde el Centro Regional. Queremos que el conocimiento debe estar al acceso de todas las comunidades independientemente de sus niveles de escolaridad formal. Reconocer y valorar las formas de organización social es una tarea muy importante dentro del desarrollo de una comunidad. En este trabajo el aporte de las universidades es fundamental y el compromiso de la academia debe dirigirse a la creación de espacios de participación en diferentes regiones del país. De aquí la importancia de visibilizar y replicar el esfuerzo del Centro Regional Valle de Tensa en la creación de tejido social, de cultura y de espacios de comunicación en esta región. Creemos que la universidad aquí ha llegado de manera muy oportuna. Aquí hay un nicho, un potencial gigantesco para desde aquí pensar la educación rural del país y creemos que es una deuda que tenemos desde la universidad pedagógica y pensar en la formación de maestros para el mundo rural, para lo rural, para el mundo campesino. Ese es un desafío intelectual, es un desafío que tenemos desde la investigación también. Por supuesto desde la utilización de las nuevas tecnologías que así como lo hizo Monseñor Salcedo, hoy tenemos que ser capaces de apropiarlas y ponerlas al servicio de la educación de manera masiva pero de manera calificada. No es solamente la formación de maestros a través de unos programas sino tratar de convertirnos en un polo de desarrollo cultural, científico, académico, de investigación que acompañe a la región y que recupere y recoja toda esa inmensa tradición de las escuelas radiofónicas de Zutatenza. Recientemente fue inaugurada la cátedra José Joaquín Salcedo Guarín en el Centro Regional Valle de Tensa con el propósito de reflexionar sobre la gigantesca obra de este sacerdote y potenciarla en nuevos proyectos pedagógicos. La cátedra José Joaquín Salcedo se instala en la Universidad Pedagógica Nacional para el Centro Regional de Zutatenza para desde allí impulsar un acompañamiento, un seguimiento y una investigación profunda sobre todo lo que significó el proyecto de las escuelas radiofónicas y el desarrollo de acción cultural popular. Iniciativa que hace 60 años tuvo su iniciación en esta población y que pretendió a través de las estrategias tecnológicas de la radio hacer viable y posible en un proyecto combinado de diferentes y múltiples alternativas didácticas comprometer a los campesinos de la región, a los campesinos de Boyacá, a los campesinos de Colombia en un gran proceso por la dignidad y por la justicia en el ámbito mismo de la creación de una educación integral que permitiera a las diferentes comunidades y personas campesinas integrarse a la vida de la nación en una perspectiva de realidad y de progreso. La cátedra José Joaquín Salcedo Guarín surge como un proyecto académico que busca comprender la obra de este notable sacerdote en el campo de la pedagogía. Por medio de este escenario se pretende generar memoria acerca de su trabajo y conocer a fondo las estrategias que diseñó para llevarlo a cabo con el objetivo de convertirlas en insumo de nuevos proyectos educativos tan revolucionarios como el suyo. La idea es redimensionar su proyecto para situarlo en el mundo moderno y sacar provecho de las posibilidades educativas que ofrecen los nuevos medios de comunicación especialmente en las zonas rurales. La cátedra José Joaquín Salcedo es una cátedra abierta en el sentido que está invitando a los campesinos, a los músicos, a los artesanos, a los obreros, es decir, a todas las comunidades, pero también es una forma de intercambiar saberes entre la academia y los saberes locales. El proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional tiene básicamente como propuesta la formación de maestros para la ruralidad. Ese proyecto tiene en este momento en marcha tres licenciaturas, la licenciatura en educación infantil, la licenciatura en educación física y la licenciatura en biología y en el próximo diciembre despegará con el nuevo proyecto de licenciatura en música. Este proyecto tiene como propósito el que a partir de esta iniciativa se integre toda la dinámica investigativa de la universidad en el marco de la interculturalidad y se pueda proyectar de manera sistemática el desarrollo de una academia fuerte y capaz de proponer, desarrollar e impulsar todas las iniciativas educativas que el sector rural como tal demanda. Además de la cátedra José Joaquín Salcedo Guarín, el Centro Regional Valle de Tensa está desarrollando otros proyectos como Tejiendo las Voces de la Región, Red de Artistas de Boyacá y Zutatenza Sin Cables. El proyecto de la Red de Artistas de Boyacá busca visibilizar la cultura artística de la región para que sus habitantes, no solo de la región, sino de todo el país, conozcan, apropien y valoren el trabajo de los músicos, bailarines, poetas, literatos y artesanos de este departamento. Lo que estamos realizando aquí es un taller para construir antenas que nos ayudan a montar la infraestructura de una red inalámbrica. Digamos que este taller hace parte del proyecto Zutatenza Sin Cables. El proyecto Zutatenza Sin Cables consiste en la creación de una red inalámbrica en el casco urbano del municipio con la que se busca que la comunidad tenga acceso a las nuevas tecnologías, aprendan a usarlas y propongan actividades educativas culturales y recreativas coordinadas por los mismos pobladores con el objeto de fortalecer los lazos entre sus habitantes. La idea es que la gente apropie tanto la construcción, el montaje de la infraestructura de la red inalámbrica como la creación de contenidos para ser montados en esa red inalámbrica. Estamos haciendo dos tipos de antenas, una hecha con una lata. Se calcula el punto para abrir un agujero y colocar este conector con este alambrito que se ve aquí al final que va a ser el punto donde las ondas, las ondas de radio de la red, van a rebotar y van a confluir para ser llevadas a través de un cable a un enrutador inalámbrico como uno que tenemos por allí. La otra es una antena también muy sencilla, es básicamente un alambre de cobre doblado en forma de bobina dos veces con unas medidas muy específicas que al final va a ser soldado a un conector tipo N, que es el mismo de las antenas, para ser utilizado en la red. Igual va con un cable y va de nuevo al enrutador. El proyecto de sustentencia sin cables es un proyecto que se genera a partir de la inquietud que tenemos varios artistas de trabajar con la comunidad, con el arte y la tecnología. En ese momento siempre ha habido una inquietud sobre la recuperación de saberes locales y donde la tecnología empieza a ser una herramienta muy importante para esa recuperación y cómo una comunidad empieza a encontrar maneras de comunicar, de expresarse, de enseñarle al otro a partir de este tipo de plataformas y wikis que se van a desarrollar acá en Sulta Tensa. Tejiendo las voces de la región es un proyecto que está encaminado a reconocer los saberes de los habitantes del Valle de Tensa a través de los espacios que se les ofrecen en las diversas radios comunitarias de la región. La idea es que las voces de los campesinos y de los pobladores de los cascos urbanos encuentren un espacio en el que puedan contar sus iniciativas, manifestar sus inquietudes y expresar sus ideas. Bueno, el interés de la Universidad Pedagógica Nacional en el Centro Regional Valle de Tensa es aportar al desarrollo educativo, social, cultural y comunitario de la región. En ese sentido, se vienen adelantando proyectos que buscan reconocer toda la experiencia y todas las dinámicas que tiene la región a nivel local, con el fin de tender un puente entre el saber local y los saberes académicos. De esta manera, lo que buscamos es comenzar a construir nuevas formas de participación y de comunicación. Por tal razón, la Universidad Pedagógica, a través del Centro Regional, considera muy importante y valiosa la labor educativa y la experiencia misma que tuvo Radio Zutatensa, donde nos deja un camino para seguir construyendo. Es así que nace el proyecto Tejiendo las Voces de la Región. Digamos, visto desde una perspectiva contemporánea, tiene como propósito democratizar el conocimiento. Hay un proyecto en ese sentido que se está desarrollando en este año 2007, que es el de Zutatensa Inalámbrica, que busca que teniendo como centro las escuelas de las veredas principalmente, los niños puedan hacer, por ejemplo, clips de radio. Al grabar la voz de ustedes, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentarnos, ¿sí? Como, digamos, nosotros vamos a ir allá a la radio, entonces, la gente quiere conocer quién va a hablar en ese micrófono, quién está hablando en la radio, ¿sí? Entonces, vamos a decir nuestro nombre, qué edad tenemos, con algunos niños que desean hablar y compartirnos un poquito acerca de sus vidas en la radio Zutatensa. Hola, mi nombre es Ojo Fernández, muchas gracias, tengo 12 años y soy un amigo de Zutatensa. Muy bien, ¿qué es lo que más te gusta en tu municipio? Que no es conocimiento más, sino que gracias a Monseñor y ahora a la Universidad para el servicio. Bueno, ¿nos ven? ¿Quieres presentarnos a alguno de tus amigos? Hola, mi nombre es Martínez, tengo 10 años y este es un servicio que es con mi familia. Contamos con este espacio que es la ludoteca, es un proyecto de proyección social de la Universidad en el cual se ha venido ya desarrollando un proceso de convocatoria y de participación de los niños. Pues a propósito de la celebración que se adelanta hoy en torno a los 60 años de las escuelas radiofónicas, pues pensamos que generalmente la radio no convoca al niño en el diseño ni como público se tiene muy en cuenta. Usualmente encontramos que si los niños intervienen son con libretos preparados por adultos y realmente su voz, sus intereses, su pensamiento no se refleja en lo que escuchamos. Lo que queremos hacer hoy es un ejercicio con ustedes en cuanto a acercarnos un poco a este medio de comunicación, a lo que es la radio, a cómo se hace la radio, a buscar un poco la participación de niños y niñas en la radio. Una paloma, punto y coma, una paloma, punto y coma, sale de su nido, punto y seguido, sale de su nido, punto y seguido, es un animal, punto y final, punto y final. Y el propósito es ese, precisamente, que los niños hablen, que los niños cuenten, que los niños conozcan un poco acerca de la radio y se aproximen a ella de una forma significativa, de una forma lúdica, a manera de juego, que experimenten y descubran desde ahí lo que significa la radio. Entonces hicimos una grabación inicial y ahorita le estamos metiendo efectos para que ustedes vean cómo cambian, cómo pueden cambiar la voz que se graba. Entonces, miren acá, aquí es la pantalla. Tenemos acá seleccionada una partecita, vamos acá al texto y vamos a hacer un cambio. El espacio que nosotros hemos pensado trabajar en la emisora comunitaria de acá, de Zutatenza, es poner en diálogo todos los saberes académicos con los saberes locales de forma de que se enriquezcan tanto los unos como los otros y de esta manera comenzar a que las voces de acá, de las personas de la comunidad puedan ser escuchadas a través de las ondas de la radio. Inicialmente a través de Tejiendo las Voces de la región el espacio se piensa abrir con los docentes y los estudiantes de las tres licenciaturas de Biología, Educación Infantil y Educación Física. A través de Tejiendo las Voces se quiere también trabajar con las instituciones educativas, sabemos que la región hay varias instituciones que tienen emisoras dentro de sus colegios y también queremos llegar a aportar a esas instituciones educativas. También a solicitud de las mismas instituciones se ha querido que la universidad genere y abra espacios de formación tanto para los estudiantes como para los docentes porque esto lo que significó Radio Zutatensa y las escuelas radiofónicas aún hay esos sentires y eso está vivo en los imaginarios de las diferentes personas de la región. Hemos continuado a través de la universidad el camino que de alguna manera nos tiene que llevar a ser capaces de proponerle a Zutatenza a Boyacá a Llano a Colombia un modelo de una educación pertinente para nuestros campesinos que les permita defender sus espacios culturales y valorales que les permita sentirse dueños de su propio destino. La pedagógica no puede seguir a expensas de la ciudad construyendo desde allá lo que el campo necesita lo que la provincia necesita lo que las regiones de Colombia necesita. Aquí estamos dando un paso gigantesco tres años de presencia aquí les dicen que no vinimos para irnos vinimos para quedarnos para acompañar las iniciativas que históricamente estos pueblos han sembrado y para hacer posible que esa siembra Colombia coseche en la paz en el progreso y en un futuro mejor para todos los colombianos. El día de hoy quisimos compartir con ustedes el proyecto que lleva a cabo el centro regional Valle de Tensa alrededor de la creación de identidad y de tejido social en esta región del país con un trabajo incluyente y cercano con la comunidad. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros los invitamos a que escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la otra semana con más historias con futuro de la creación Gracias por ver el video.